Vamos a seguir con la dinámica de mito o realidad, me parece. Vamos, vamos. Y aquí tiene que ver. Ahora me la juego, sí. Jueguesela. ¿Es cierto que el té verde ayuda a prevenir la diabetes? ¿Mito o realidad? Responden en uno, dos, tres. Vamos. ¡Realidad! 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 ¿Es cierto? A ver, ¿por qué? Cuando estás car... O sea, cuando tú ingieres ciertas sustancias que están cargadas de antioxidantes, como lo es el té verde, y además tienes vitaminas y minerales como la C, el selenio, el magnesio, fósforo, zinc, etcétera, etcétera, eso te está haciendo en el organismo una compensación tremenda. Es decir, al mismo tiempo que acelera el metabolismo, te incrementa la energía basal, por así decirlo, va contrarrestando esos pics de azúcar que puedes tener en el cuerpo al ingerir según qué alimentos. Hay que pensar que el té verde, no solo el té verde, todo el té en general es digestivo. Por lo tanto, cada cosa que tú ingieres, si después tomas un té, o sea, en la sobremesa tomas un té, vas a contrarrestar los efectos enormemente de insulina, azúcar, etcétera, etcétera. O sea, la respuesta es, funciona muy bien. Ya, Seba, ¿te gustaría...? Es que es tal cual, es tal cual como lo dijo, y después, justamente en ese tema, después tenemos el tema del té rojo, que justamente hace esto con un agregado más, que es la alobastatina. ¿Con qué, con qué? Con la alobastatina que tiene... ¿Aloastatina? Alobastatina que regula en el fondo el azúcar en la sangre, que justamente sirve para descomponer el azúcar en la sangre. Y ese está en el té rojo. En el té rojo. Maravilloso. Mira...